¡Vamos! Buenos días por la mañana. Aquí estamos con los animales un día más. Mira dónde están, han sesteado ahí en esas piedras de ahí arriba. El pequeño tapón. Pequeño tapón que ya de pequeño no tiene nada. El caso que voy a echarlas para abajo. Porque hoy están todas... Bueno, porque se ha agotado el GPS. Le he puesto el GPS nuevo y manda las notificaciones cada poco tiempo. Entonces, agota la batería antes. Tenía que haberselo modificado, pero... Bueno, no sé modificarlo. Lo que sabe es modificarlos para que las notificaciones tarde más. Es mi hijo y no... No está aquí. Así que tengo que esperar que venga. Voy a echarlas para abajo, no vaya a ser que me vayan al otro cotorro. Y no me... Mira por dónde voy. Menos mal que estoy acostumbrando a andar por estos sitios. Que si no, para aquí hay gente que se... Bueno, se me rompe una pierna o cualquier cosa. Yo qué sé. Y por eso es la importancia, lo digo muchas veces, de ir calzado adecuado al campo. Que viene mucha gente de fuera. Ah, ya van girando para abajo. Y se pone... Llevan las deportivas. Y no se dan cuenta que las deportivas no valen para el campo. Las deportivas son para hacer deporte. En los sitios habilitados para deporte. Aquí en el campo tienen que ser botas de trabajo. Es lo que hay. Botas de trabajo son las suelas protegidas. Tira para abajo. Estira para ahí donde sea. Bueno, que son botas que tiene que tener la protección necesaria que tiene que tener el pie. Ya van para abajo. Voy a meterme por este carril que hicieron los de la madera. Bueno, ya están saliendo al carril. Tengo el cuán para abajo. Y ya empiecen a tirar para abajo. Las fincas, bueno, las de esas están siempre divididas en carriles. Que puede ir la gente de uno a otro. Aquí están en paralelo. Hay pocos así porque tiene mucha piedra en la mitad. Y entonces no dejamos los vehículos en algún lado. Mirad cómo van. Gordas, gordas que están por la mañana. Quería deciros, estos animales, si el perro corre, ellas corren. Ha salido a correr para acá. El Pancho y ellas también corriendo. Mirad. Cómo corren. Voy a tirarlas para abajo. Y coger el cuán. Voy a tirarlas para abajo y coger el cuán. Y ahora tiro por esta pista. Ellas van. Y las voy echando para abajo. Mirad. Por donde voy yo. Y ellas bajan por el mundo. Por aquí para abajo. ¿Dónde está el pueblo? Es muy temprano. No sé si lo veis. Lo distinguís bien al pueblo. Todavía no ha salido. El sol está allí detrás de aquella montaña. Voy a guiarlas. Que esta va la primera muy deprisa. Que giren ya para la pista de abajo. No me crucen al otro cotorro. Vamos. ¿Veis? Le he dicho vamos. Se ha girado. A ver si te cuentas. Os voy a enseñar hoy una sesión de pastoreo. Mirad qué bonita. Es como. Tengo una coja. Esta que va. Mirad allá arriba. ¿Veis una caja? Pues la mirad. Y digo. Pues si no es el tiempo del pedero. ¿Qué es lo que tiene? Se habrá cargaba un pincho. Lo que fuera. Que tenía una coquera en la pezuña. Así que tengo que curarla hoy. No se dejó coger ayer. Era ya tarde. Y dije. Bueno. Por la mañana te curo. Si no se le cura a la coquera. Le come entera la pezuña. Como le pasó a la rumana. Que le comió entera la pezuña. Los cocos se lo comen entera. Por la mañana es cuando más comen en esta época los animales. ¡Vamos! Quiero tirarlos para abajo. De prisa. Quitarles el GPS. Y irlo a cargar. Que harán. Mientras están cesteando. Pero menudo panorama. Hasta que llegue mi hijo y me regule el GPS. Que dura 4 o 5 días. Que no dura más. O sea que cada 4 o 5 días me quedo sin GPS. ¡Vamos! Voy a tirar para arriba. Para allá. A ver si he hecho aquellas del cotorro. No vaya a ser que me giren para el otro lado. ¡Vamos! Ya veis. Que estos animales les gusta, les gusta comer. En la montaña. Es que hay de comida. Hay de comida. Todo esto antes no teníamos nada de comida. Había solo pino. Entonces, si esto estuviera repoblado de encina. Habría naturaleza, habría árboles y habría ganado. Por no ver las baguas que las pastaban los animales. Que era donde había robles. Pues eso, retoñaron los pulmones que están quedando. Si esto hubiera sido todo de roble y de encina. Que están retoñando muchos robles por ahí. Entonces, esto hubiera sido una maravilla. Porque no hubiera habido el incendio que hubo. Que ya visteis como que todo. Eso no hubiera pasado. Y encima, hubiera habido comida para los animales. Yo pienso que la gente empezó a quitar los animales cuando no tenían comida. Mira, si tú tienes que mantener todos estos animales. A pienso no tienes humanamente. Voy a bajar por el cual, que lo tengo ahí abajo. Mientras tiran ellas para allá. Y os voy contando. El caso que no se podría. Mira, ese trozo. Ese trozo pastan siempre. Han pastado todos los años mis animales. Pues ese trozo, aunque se quemó. Se cayó toda la hoja de roble. Pero volvió a nacer. Allí está lo del campanillo. Pues tiene cocos en la pezuña. Así que ahora cuando llega, a ver si la consigo meter para la nave. No os dais cuenta cómo al pisar. Pues por duro que es la pezuña del animal. Si no se le cura, se come toda la pezuña. Son enreinos que tenemos que hacer con el ganado. Este tiempo es muy así para los cocos. He tenido suerte. Y cuando las pelaron, pues algún cortino que le hicieron, se curaron bien. Las tuve unos días que le eché el veterin. A una le eché también, aparte de eso, para que repeliera la mosca. El caso que no han tenido cocos. Pero esta ha tenido que ser que se habrá pinchado con algún palo o con algo. Ya sale el sol. Ya veis el resplandor, cómo van bajando para abajo. Pues esto es lo que tienen que hacer todos los días para la nave. Pero hay días que se quedan por ahí. Si os dais cuenta, tanto la pancha como el yaco ya no están aquí. Eso seguramente que se habrá bajado una o dos para abajo. Y ellos se han ido para abajo. Los primeros para irse a comer. Bueno, es que luego estaba bajando y ya han tirado el cotorro. Mirad. Ya está quitado el cotorro. Ya han tirado para abajo los animales. Me he puesto así porque ya el sol salió. Si os dais cuenta allí, pues ahora cuando tiren para abajo, ya os digo lo que voy a hacer, curar ese animal. No sé, si no hace aire, pondría el trípode y grababa como lo curaba. Si no, si hacía aire, no, porque ya os digo. Ah, mirad, mirad ese que me compré de la abeja. Un euro, vinieron al mercadillo. Ahí está, qué bonito. Me compré tres. Dijo, uy, qué bonito ese de la abeja. Pues cogí y me compré estos tres. Tres euros gaste en el mercadillo. Y me tomé una clara con una vecina. Una pagamos cada una. Me hizo gracia. Mirad que abeja más bonito. Mirad que estampa más bonita. Bueno, no sé si lo podéis apreciar. El sol ya, las ovejas bajando por abajo. Los amaneceres que vemos aquí. Mirad. Desde ahí arriba donde bajamos, donde bajamos, es una que está ahí detrás. Pues una vez que la saqué al carril, mirad donde voy. Yo ya voy monta aquí. Les voy riñendo, echando para abajo y ellas van echando, bajando para abajo. Bueno, aquí burros. Le ha dado a la gente por meter también burros y para mantener las fincas un poco limpias, porque si no, no las estaban comiendo. Voy a quitar que voy a bajar para abajo con el cual para, como es que está abajo, no hace falta que lo arranque. Por el caso que están metiendo burros y un poquito más de animales, parece que cultivamente están metiendo la gente. Yo he estado hablando ahí con uno y he dicho, mira si me encuentras para ir a una yegua vieja, porque me hace falta. Tengo que meter un animal allí en mi casa, no en mi casa, en los cerezos que tengo al lado de mi casa, que tengo allí el campo ese. Mirad los burros. Ya estamos llegando. Ya me quedan dos cotorros para llegar a la finca. Mirad, qué paisaje. Con todas estas pistas abajo, yo con el cuá de maravilla esto es. Y encima que lo diviso todo. Allí van estos. Ya van rápidas, ya estarán hoy eliendo de que la finca ya les vuelve cerca. Berreando ya. Como va bordeando, las echo de un carril para otro. Allí vuelven otra vez a salir al carril, tienen que cruzarlo. Qué buenas están las ovejas, gordas y buenas. Pues cuesta más uno gastronado de gasolina. Pues con el cuá tranquilamente. La cartela está llevada. Mirad cómo va el tapón. Este no ha mandado, pero los otros dos para abajo, pues me llevo otra vez la pancha para casa. Este enseño no quiero el perro. Fijaros que ya tiene casi un año. Cuando llegue allí voy a ver las ovejas que hay allí. Si se ha bajado solo con la madre, la madre tiene que ir para casa. No puede ser. Este perro no puede ser. Ya os digo una cosa claramente. Por bueno que sea, cariño que le tengáis. Si no, Martín, de verdad, no cojáis un perro. Porque si no, este es el helio que tengo yo. Si te abandona la maná, imaginaos que vienen unos perros a atacar a estas. Esta es solo este perro. En vez de estar los dos para defender la maná. Si este defiende a uno, no, no. Lo suyo es que haya dos o los tres, pero bueno. Ya que la madre no vale, pero. Se me ha hecho por abajo. Por ahí por ese codor me suelo meter con el cuá. Para que se me pinche. Por ahí detrás, con él. Se me pinchará tarde o temprano. Yo con razón lo hicieron para los ovejeros australianos. Decía uno que no, me puso en el Facebook, que lo habían hecho para no sé qué. Y pensé para mí, no, estamos equivocados. Los cuá se inventaron, la empresa de los cuá los inventó para los ovejeros australianos. Por lo que se ve en Australia tienen miles y miles de hectáreas. Y iban antes a caballo. Y decidieron inventar los cuá. Y ya está. No fue para otra gente. Ay, quería mandar un saludo a los comimentes. Dicen que hay inundaciones en Florida. Pues un saludo para esa gente que tenga, que no les pase nada. A la gente que no pase nada. Y ya está. Bueno, voy a despedirme ya porque os he enseñado ya la sesión de pastoreo de hoy. Ya va haciendo calor, ya va haciendo calor. Y desde la Extremadura Dura me despido. Pasar buen día y cuidarse. Voy a ir. '